Bueno y pero, ¿qué pudo haber ocurrido para que el helicóptero donde iba Kobe Bryant y también estas otras ocho personas con el piloto se viniera abajo? Felipe Gómez Martínez está en el aeropuerto de Isla Grande y nos cuenta más. Felipe. Saludos Mónica y a nuestros televidentes. Son varios los factores que se están enumerando que pudieran de alguna manera haber incidido en el accidente donde trágicamente falleció esta estrella del baloncesto. Kobe Bryant, su hija y también varios familiares que iban a bordo del helicóptero. A medida que va avanzando la investigación y surge información, va descartándose la posibilidad de que hubiese un fallo mecánico. No necesariamente quiere decir que esto no ocurrió, pero por ejemplo, la neblina densa, el hecho de que el área es un área de montañas bastante altas y también un factor sumamente importante, el juicio del piloto al tomar decisiones pudieron haber de alguna manera incidido en el accidente. Escuchemos al capitán Carlos Benítez Maldonado de Benítez Aviation, quien nos habla sobre este tema en específico. Correcto. En las tablas de riesgo, cuando nosotros vamos a hacer vuelos comerciales, aquí en nuestra empresa nosotros utilizamos lo que es del 1 al 10. Nosotros vamos evaluando cada uno de estos episodios. ¿Quién es el pasajero? ¿A dónde nosotros vamos? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está la lluvia? ¿Cómo está el viento? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? Yo siempre digo, si es a buscar un corazón que yo voy en un vuelo, yo hago lo que tenga que hacer. Si es rescatar a una persona, hacemos lo que tengamos que hacer. Pero si es simplemente transportar para llegar a un lugar importante, para llegar a una cita importante, pues el juicio tiene que ser un poquito más rígido, para evitar ese riesgo. El piloto iba en ruta normal, sin ningún tipo de complicación, a una altura inicial de unos 600 pies. Luego entonces, la torre de control le pidió que esperara, girando en círculos, en lo que un avión comercial trataba de aterrizar en el aeropuerto. Ese avión comercial no pudo aterrizar debido precisamente a la neblina muy densa. De hecho, en ese proceso de esperar, dando giros, hizo giros hacia la izquierda, luego hizo giros hacia la derecha, dando a entender que posiblemente estaba buscando, como dicen los pilotos, un hueco para poder tener mejor visibilidad. Sobre eso hay muchos detalles. Los tendremos en nuestra edición estelar a partir de las 4 de la tarde en un reportaje. Así que estén pendientes. Por lo pronto regresamos contigo. Mónica, adelante.